Hola, soy Gaby Echecopan, y a partir de ahora soy el ángel del mediodía. ¡Basta, Eduardo! ¡Dejá de molestar! Eduardo Feldman, que no moleste más. Lo llamo Dalín, ¿eh? Terminada. Dalín, es matarrosa. ¿Qué haces con el matafuego? ¡El loco del matafuego! Está loco, el loco... No, esa de Claudio Maldomín, el baño, ¿eh? El loco del matafuego era vos. No toques en el baño de Claudio María. ¡No! ¡No! ¡No, loco de mierda! Escuchame una cosa. Sí. No toques mi auto. ¿Qué auto? No toques mi auto. No le toques el auto. Yo llamé al registro, estrucho, me dijeron, es mellizo, ¿qué sé yo? Auto importado, después te quejas del otro. Me llenaste de porquerías el auto. No me toques el auto. No, Eduardo, pero estás loco, con un matafuego venía a pegarme en la piernita inútil. ¡No lo tires, no lo tires! No, perdón. No, no, la piernita inútil. ¿Qué es la cerveza? No, no, somos hermanos. Pero igual, él se... No fui yo, yo te quiero decir, no fui yo. Es sin vida. ¡Qué mal tipo, ¿qué sos? Ya le dije, no jodas, Pagano, Salomón y los dos inútiles, Malagrino y Salomón. ¿Vos sabés qué? Quieren atar una sobra entre Malagrino y Salomón y le pasé un par de goleadores. Bueno, Eduardo, ¿qué pasó, Eduardo Feinman? A ver. ¿Cómo que pasó, viejo? ¿Qué te pasó? Me llenaste de cinta de embalar el auto. No. Ojo que cuando tiraste, te sale la cintura. Con el dolor que yo tengo con la humedad en esta pierna, voy a estar embromándote a vos. Lo que menos tengo en el estado que estoy es ganas de joder. Eso habrá sido otro. Yo no tengo nada que ver. Es más, y el policía, el inútil este que está acá, va a la quieta. Santillán. No, Villarreal. Villarreal. No. Hay un acta. ¿De qué? De denuncia mía hacia vos. Así que ahora, bancátela, viejo. Y vamos a juicio. Porque eso es daño. Y nos encontraremos... Y no te lo voy a permitir. Escuchame, cuando tirás la cinta, ¿se sale la pintura? Sí, un poco. Sí, igual es barato. Si tirás el baño de Claudio María, se cae toda la popona. Es ecológico. Es ecológico. Bueno, Eduardo, yo en nombre de la gente de la radio... No, no me jodas más. Bueno, Eduardo... En serio te digo, no me jodas más. No me jodas más. ¿Cómo sos de violento, Eduardo? No me jodas más. Ah, yo violento. Estás mal, Eduardo. Estás mal. ¿Por qué estás así más? ¿Sabes que sos... ¿Por qué estás nervioso? Sos un conchudo. ¡Ey! ¿Pero qué decís? Sí, es verdad. Soy astuto, sagaz, inteligente, preparado. Eso es conchudo. Eso es conchudo. Se puede decir, esa es una palabra que hay que usar. Yo siempre te vi... Todo el mundo dice, ese conchudo de Feynman... Sagaz, preparado, inteligente. Está en el diccionario. Ahí lo voy a buscar. Sí, sí. Vícese de la persona... Sí. Escuchá. No me pongan más cosas en el camino. Yo ya no puedo andar con una sola pierna sorteando obstáculos. Mirá. Ahí se van. Qué orgullo de la madre tener a estos dos. Astuto, cauteloso, sagaz. Está bien. Bueno, eso... Flor de conchudo. Soy un flor de conchudo. Exacto. De verdad. Y estoy orgulloso. Nosotros no sabemos manejar la lengua castellana. ¿Vos sabés que no sabes manejar la lengua? Por eso. Por eso mismo, este... Y no empecemos de nuevo, como dice el churrasco en Uruguay, viste, porque no volvamos al chorizo uruguayo. Siempre con lo mismo. Por eso que vos dijiste... Vos también sos un conchudo. Pero no te... ¿Y esta? Porque estás dentro de la segunda acepción de la palabra conchudo. A ver. Sin vergüenza, cara dura. ¿Eso dice también? Exactamente. Mirá, qué increíble. ¿Y lo de ella? No es una cacerola. No, lo de ella... ¡No! ¡Basta! Ordinario. Lo de ella es la primera acepción. ¿Cuál es? Dicho un animal cubierto de concha. Ah, sos vos. Claro. Una concha de cabrera. Como una perla. ¿Verdad? Una concha de cabrera. Los conchudos. Bueno, qué lindo. Escuchame, Eduardo. Acaba la internada de Sousa. Estaba escuchando, haciéndole escuchar a un auspiciante de la radio. ¿Por qué estás aquí, Eduardo? Y pusimos... Eduardo está muy agresivo porque toma... ¿Por qué? No, no estoy agresivo. Se junta con Bills y toma sustancias. No. Sí, ya me enteré. Ya hace todo. ¿Quieres hacer terapia, Eduardo? ¿Con quién? ¿Con vos? No, yo no soy... ¿Ves que te agreden? Salta, salta. Salta con el escudo. No, no se deja ayudar. Dejate ayudar, Eduardo. No sé este terapia un poquito. Te va a ser bien. No, estoy bien. Te veo en televisión todo el día. Te salen los ojos para afuera. Me violenta que me ponga... Me llenes de cinta de embalar el auto. Eso me violenta. No, pero vos te violentas mucho, pero escuchá una cosa. Yo te digo porque estoy en una etapa muy pacífica de mi vida. Pacífica. ¿Por qué no haces psiquiatría? Vas a un psiquiatra. No, digo, vas a un psiquiatra. Te juntás con Cupeiro. Cupeiro es un depravado que te tiene a la cabeza de malos consejos. Un viejo degenerado. ¿Por qué no te juntás con gente que te dé cosas a favor? Cupeiro te da malo... ¿Qué es el forcito? Cuando él, en el diccionario del... No, pues, este... Buscamos autos antiguos... Sí, y el restaurante. Y vamos buscando forcitos de distintos años. Sí. Ford. Tiene forcitos. Ford. Forcitos. Un forcito. Escuchame, ¿por qué no se amigan, se dan un beso y un abrazo? Sí, Eduardo, dame un beso. Es que vos, porque te juntás con los muchachos de la comunidad homosexual, no me querés dar más besos. Si públicamente me pedís disculpas por lo que acabas de decir. Pero olvidate. Yo no lo hice. Pero... Pero por vos, perdoname, Eduardo. Muy bien. Un abrazo. Esos son amigos. Te quiero. Te quiero. ¿Cómo te quiero? Ya está, ya está, chico. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Ya está, chico. Es un pibe este en quien... Es mi amigo. Es un gran... Es el hermano que no tengo, Eduardo. Es un gran hijo. No, de verdad. Eduardo es mi amigo, mi hermanito. De acá de la radio. Ahí está. Bueno, ¿por qué hermanito por lo chiquitito? No, no. Está muy nervioso. Tiene un aliento. Sí, sí, está alitose. Escuchame, está muy nervioso. Para mí que tiene úlcera, los nervios. Sí. Porque se hace mucho disgustos. Tienes que bajar un cabrón. Se toma todo en serio, viste. Se hizo puto, no sé, viste, porque esta gente cambia tanto, yo no sé. Qué feliz. Viste que yo le tuve que pedir disculpas porque realmente, este, este... Yo no lo veo bien. La camioneta es trucha. Sí, ya lo sé. Porque yo sé que no sabía que era del filmo con Juan Jesualdi. Lo desperté, estaba durmiendo arriba. Digo, trae me cinta que se le está cayendo. Adiós, adiós. El farol a Eduardo. Se lo pegué con cinta. Pero yo pregunté de quién era. Le pregunté a Santillán. ¿Y? Y me dijo, espere que llamo. Villarreal. Villarreal. Sí. Llamó para pedir los datos y dice, no, esa es gemela, es Poncho. Dijeron. Y yo qué sabía. A mí me meten en cada quilombo. Si anda con camioneta robada, ¿qué culpa tengo? Obvio. Tiene un amigo igual. No está bien este chico. No, no, no. En cualquier momento nos da un disgusto. ¿Cómo están los ojos? Ah, abatamos el aire, vamos. Empezó. Uy, once minutos de prueba. ¿Cómo lo hicimos? Escuchame. Voy a hablar en serio. Lo quiero mucho, Eduardo. Es mi amigo de verdad. Es mi amigo. Yo lo quiero mucho, mucho. Y un beso a Cupeiro también. El campeón.